En riesgo se encuentran más de 30 personas de la tercera edad que viven en la casa de los hermanos del anciano. Y es que ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes, en las inmediaciones de esta casa, ubicada entre Rinconada del Mar, La Zanja y La Poza, hacen falta servicios públicos, limpieza de canales, recolección de basura, entre otros, que pueden derivar en inundaciones. Los servicios de Capama, que es para el bombeo del agua de lluvia, no están funcionando, el cárcamo no funciona, el canal pluvial, que debería de ser pluvial, que realmente es un canal de drenaje que tenemos aquí enfrente, pues está completamente asolvado todo esto. Tenemos un tiradero de basura, el tiradero, pues vienen y lo limpian, pero lo vuelven a llenar, ¿verdad? La gente, tenemos el problema, pues de los vecinos que vuelven a llenar el tiradero y entonces se hace necesario que le estén dando mantenimiento constante. El camellón está en un estado de abandono y de deterioro terrible, entonces también ahí es otro tiradero de basura que está en toda esta, en la avenida. Y pues es un mantenimiento constante que necesitamos el apoyo del municipio para que se lo estén dando constantemente. Pidieron también temas como el alumbrado público y la atención permanente para que sea un espacio digno para la mejor atención de los abuelitos. Y es que la experiencia durante los fenómenos Marulé e Ingrid hace unos años no fue grata para esta casa de ayuda. Nosotros tuvimos pérdida total aquí. El agua llegó a dos metros y medio de altura, entonces pues sí necesitamos mantener desasolvados, mantener limpios, mantener en buen estado el bombeo y los canales pluviales y todo en esta área. Esta casa, fundada por Lupita Molina, ofrece servicios para adultos mayores desde hace 30 años, desde residencia permanente, casa de día, servicios médicos, cortes de pelo, entre otros. Actualmente se cuenta con ayuda de voluntarios y estudiantes e enfermeras que apoyan esta noble causa. Pero siempre hacen falta más manos. Este lugar es muy digno, es un lugar bonito, es una área feliz. Tú puedes ver las instalaciones, los mantenemos en el mejor estado posible. Sin embargo, siempre necesitamos gente que nos apoye, siempre necesitamos voluntarios, siempre necesitamos la ayuda de personas de la sociedad civil que se acerquen y que colaboren con nosotros para mantener el estado y para mantener los servicios dignos para dárselos a nuestros adultos mayores. Israel Ricardín, Noticieros Televisa. Israel Ricardín, Noticieros Televisa.